El Ministerio Público está tras los bienes del exmandatario Alfonso Portillo, luego que sus cuentas bancarias fueran embargadas en Europa. Pero antes, deberá comprobar que dichas cuentas son de origen ilegal. Se solicitó la autorización judicial para el embargo de estas cuentas en varios países y se está en trámite para la extinción de dominio. Que una persona sea extraditada por la comisión de un delito es una de las causales que permite la extinción de dominio.